Hola, muy buenos días para todos mis CryptoFriends. Este es el segundo video acerca de la plataforma Bitsgap. Vamos a detenernos hoy en el menú de los exchanges, porque es muy importante saber cómo creo una API, cómo la suscribo dentro de mi back office de Bitsgap, y cómo enlazo y conecto mis exchanges. Mi sugerencia siempre es que las APIs que se creen para Bitsgap sean de propósito específico para Bitsgap, y aparte de eso, que se limite el retiro desde la API. Yo puedo hacer lectura, consulta, puedo abrir operaciones y puedo cerrar operaciones, pero que los retiros no estén permitidos. Esto por seguridad, ¿no? Siempre la idea es mantener lo más seguro posible nuestras cuentas de nuestros exchanges, y sobre todo en esta plataforma, que nos va a permitir en una sola consola o en una sola pantalla, poder administrar todas las cuentas de nuestros exchanges. En otro video aparte voy a explicar cómo se crea una cuenta en Binance, cómo se crea una cuenta en Wobby, en KuCoin y en Gate.io, y cómo se genera la API. Aquí básicamente lo que voy a limitarme es a mostrarles cómo, simplemente dándole clic en este botón de adicionar un nuevo exchange, yo escojo el exchange con el que quiero suscribirme, supongamos que aquí quiero abrir con HitBTC, aquí coloco el API Key, y debajo coloco las Secret Key. Una vez coloco estos dos datos, automáticamente le doy clic en conectar, y la plataforma ya se enlaza con mi exchange. Lo primero que me va a traer es la información del balance que tengo en cada uno de los exchanges, y si el proceso de conexión mediante la API fue exitoso, les va a aparecer aquí en verde conectado. Entonces, es así de simple como podemos conectar nuestros exchanges dentro de nuestra plataforma de BitsGap. Una vez que ya tenemos completo este paso, podemos venir aquí al portfolio, y poder ver exchange por exchange. Si yo quiero entrar a Bittrex, y ver cuánto tengo de saldo, qué monedas están compradas, el monto y el valor en dólares, el precio actual de esa moneda, qué porcentaje de mi portafolio ocupa cada una de estas monedas. Si he tenido un ROI, un retorno de la inversión de esta cripto en las últimas 24 horas, me muestra cuál es el valor, el total del ROI obtenido durante el tiempo en que tengo esta API conectada a mi plataforma. Como ustedes se podrán dar cuenta, la información que genera la plataforma es de mucho valor, y es muy rápida de consultar y fácil de leer. Aquí también puedo ver todo lo que son las órdenes que tengo abiertas en los diferentes exchanges. Digamos que quiero revisar solo Binance. Aquí me muestra algo muy interesante que ya vamos a ver en el capítulo en el que entremos en el tema de los bots. Me muestra el par y me muestra el tipo de transacción en la que está este par. ¿Cuáles son los posibles tipos? Están las que tenemos en un normal menú de trading. Tenemos limit, market, stop limit y shadow order, stop limit order y to app. Esos son los tipos de estado que van a aparecernos aquí en type. El site, si es venta, si es compra, entonces como aquí es un bot, va a aparecer este guión. Esta sí es una venta y el tipo de órdenes limit. Nos muestra el exchange, nos muestra el monto, nos muestra el precio, el total, la fecha en que se colocó en funcionamiento este par. Y desde aquí podríamos, si lo queremos, cerrar las órdenes. Esta plataforma ya lo van a ver en el menú, en el video en el que trabajemos el menú de trading, que trae unas funcionalidades bien interesantes y fáciles para ayudarnos con esta labor que no es nada sencilla de hacer si se hacen en los exchanges tradicionales, si se hace dentro de la plataforma de Bitsgap, se van a dar cuenta que ellos han pensado intuitivamente en todo y facilitan mucho el acceso a la información, la parametrización de nuestras órdenes, la búsqueda, la consulta, la comprobación de información. Entonces, eso hace que sea bastante sencillo de usar y que sea muy funcional. Aquí en Positions podemos también por Exchange ver las diferentes posiciones que tenemos activas, si están a la venta o si son compras, el site de cada uno de estos pares, los montos, precio, total, el estatus de la transacción y si hubo una pérdida o hubo una ganancia, un profit. El día en que se hizo la operación, todo está muy bien segmentado y organizado para que lo podamos consultar en cualquier momento. Y aquí yo puedo consultar los exchanges donde tengo estas diferentes posiciones. Aquí en el historial también puedo ver, digamos, vamos a ver a gate.io, puedo ver todos los pares con los que he trabajado, el tipo, el site de estos pares, en qué exchanges fueron hechos, los montos, el precio, el total y la fecha. Siempre es muy importante que uno pueda estar como monitoreando y revisando, porque lo que no se revisa y se evalúa, pues no se sabe si está creciendo o decreciendo. También podemos exportar vía CVS, CSV, perdón, esta información para poderla abrir en una hoja de cálculo convencional y al abrirla, pues podemos consultar toda la información también para que de manera práctica podamos tener nuestro récord de nuestras operaciones y podamos manipular esta información, hacer cuentas, hacer cálculos, lo que necesitemos hacer con toda esta información. También tenemos notificaciones, las notificaciones que pueden venir de los exchanges, digamos que yo aquí puedo ver los mensajes que he recibido directo desde mi propio exchange a esta plataforma, cuando se ejecutan las órdenes, cuando se colocan las órdenes de compra, cuando se activa un nuevo bot, aquí vemos todo el tipo y podemos filtrarlas, por ejemplo en gate.io en este momento no tengo bots, miremos aquí en Binance, el tipo bot me muestra todos los bots que fueron iniciados, los que fueron cancelados, los que están activos, la fecha en que fue realizada esta operación y el par en el que estaba ese bot. También podemos definir aquí por rangos de búsqueda y poder filtrar el tipo, como les decía, estas son los posibles tipos que podemos encontrar aquí, bot, limit, market, estos son tipos de órdenes, como ya se los había explicado, si tenemos una snipper, si hemos utilizado una escala, el menú de arbitraje, mensajes de error de la plataforma, aquí por ejemplo cuando no tenemos suficiente balance para poder colocar una orden o un bot, pues todo queda en la información, de las notificaciones, y las tenemos por días, aquí por día yo puedo consultar qué pasó en mi exchange de Binance, el 9 de junio, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí vamos con el menú portfolio, esta es una revisión general, aquí podemos ver el acumulado total de los exchanges que tenemos, esta información es bastante importante para que rápidamente uno, a nivel gerencial, uno pueda revisar cómo van las operaciones, aquí me está diciendo que he tenido en las últimas 24 horas un retorno a la inversión, o un ROI del 1.03% que equivale a 67 dólares, en los últimos 7 días 1.22, 91% y en los últimos 30 días 104 dólares. entonces es una información que es bastante práctica, también la puedo ver por cada uno de los exchanges, digamos si yo quiero ver cómo ha estado el comportamiento de mi inversión en determinado exchange, puedo verlo por exchange, y aquí vemos el portafolio completo de las monedas que tenemos, digamos aquí en Binance, si yo entro aquí a mi exchange de Binance, veo que todas las monedas, o las criptos que me está mostrando, bitsgap son las que están realmente en el exchange, Binance, es información directa, muy fácil de acceder, muy fácil de ver, si ustedes ven aquí, pues tenemos mucha información, y no es tan fácil de ver, como en este formato limpio y concreto, que nos ofrece bitsgap, con esto terminamos este segundo video introductorio, y nos vemos en la próxima edición, y nos vemos en la próxima edición,